Como preámbulo de la temporada 2019, la Copa Hoffman ofrecerá un partido antológico entre la Suiza de Roger Federer y los Estados Unidos de Serena Williams en el PAC Arena de Pear, Australia, la trigésima primera edición de este torneo de exhibición. Mixto por parejas opone a ocho países del 29 de diciembre al 5 de enero y no reparte puntos a TPE. Ni WTA puedes leer Tom Brady se va de la NFL en 2019, el primero de enero, el número 3 del mundo. Roger Federer y su compatriota Belinda Benzitz, se enfrentarán a Estados Unidos de Frances Tiafoe y Serena Williams, otra leyenda del tenis, en el doble mixto. Ese duelo supondrá una batalla inédita entre dos de los más grandes campeones de su deporte, acumulando entre ambos 43 títulos de Gran Slam. Tenis, seguramente restaremos importancia al partido, diremos que no es tan importante para nosotros que será solo un partido más, pero no es el caso en la medida en que, será probablemente la primera y la última vez en que nos enfrentaremos, explicó Federer, de 37 años y dos veces. Ganador de la Copa Hoffman con el equipo helvético, 2001 y 2018, España, que competirá con Garbine Muguruza y David Ferrer. Figura en el otro grupo, el A, junto a Francia, la Alemania de Alexander Sverev y Angelic Kerber, y Australia.